Francisco Martín Peñas, Paco Martín, situó a la ciudad de Cartagena en lo más alto del patrimonio, entre las ciudades históricas referente, gracias a su vocación por la gestión cultural a la que dedicó toda su trayectoria hasta que nos abandonó hace ahora casi tres años. Le reconocemos y también le admiramos. Don Francisco Martín Peñas, Paco Martín, director del Festival La Mar de Músicas y gestor cultural, concedida a título póstumo, recoge la medalla, don Juan Carlos Vélez.